Dice dale, dale boluda que estamos filmando en la cámara, pibes Volve para acá, mira, mira Mira, poneme atención Es que hay que hablar de las dialonicas, fue, voltea a ver la cámara Hable la rechera, fijo de... ¿Qué es el pelo de recho? Y ahora el colombiano Háganle parte fresca No, 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 no Háganle bacanísimo Háblele, háblele ahí Oye, pero vos sos... No, ni Colombia Eh, parce, no me vengas con eso No, eso es nica Es que eso es nica de todo Háganle, háganle, ¿no? ¿Cómo era? Háganle, hermano, parce ¿Cierto? ¿Que nos vamos por allá o qué? ¿Cierto? ¿Sí o sí? Sí o sí, hermano Oye, parce, no... ¿Y cómo así? Háganle, acere, acere ¿Qué bolón hacer? ¡Háganle! ¿Qué bolón con la yema allá? ¡Háganle! 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 Está haciendo santería ya ¡Háganle así! Ya está haciendo feo ¡Háganle! 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 ¿Y yo? Pero tú damos que hacer Dimos de... ¡Una entrevista! ¡Esta es una entrevista en vivo! ¡Es una entrevista en vivo y en directo! Esperá, esperá, esperá por ponerme súper chile ¡Súper nice, por favor! Es una entrevista en vivo ¿Cómo ponerme el vlog? Bueno Primero Bueno, ¿cuál es tu nombre, chica? Yo me llamo María José de los Ángeles Y me recuerdo que se llamara Anchi Anchi... Anchi, Ale Rosa Melano, ¿cierto? ¿Y de dónde venís? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Rosa Melano ¿Qué era? Rosa Melano ¿Qué era ella? Rosa Melano, aquella que salía en aquella película ¿Aquella? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Rosa Melano ¿Qué era? ¿Qué era? ¿De qué era? ¡Gracias!